Hay una fusión perfecta En ti, entre tu atomía y tu corazón Me gusta tu cuerpo hermoso que se complementa con tus sentimientos Tú lo tienes todo para que tu ego se le vea hasta el cielo Pero sigues tan sencilla para esa sonrisa no ocupas cosquillas Tú disuertas siempre de un humor perfecto que hasta me contagias con tu buena vibra Y que quede claro que ya eres mía Que no cabe duda que contigo me salte la lotería Mi vida y que quede claro que hay un letrero en tu frente Y aunque es invisible juro que te quiero con todas las fuerzas de mi alma y mi mente Y que quede claro que este amor siempre defenderé con un accidente Y que quede claro que te quiero con todas las fuerzas de mi alma y mi mente Y no es que sea detective ni dude de tu amor Es que me gusta tu aroma y las cualidades que hay en tu persona Cuando estoy contigo aprendo tantas cosas y hasta me enseñaste a hablar más de un idioma Y que quede claro que ya eres mía Que no cabe duda que contigo me salte la lotería Mi vida y que quede claro que ya eres mía Y que quede claro que hay un letrero en tu frente Y aunque es invisible juro que te quiero con todas las fuerzas de mi alma y mi mente Y que quede claro que este amor siempre defenderé con un accidente Y que quede claro que te quiero con todas las fuerzas de mi alma y mi mente Y que quede claro que te quiero con todas las fuerzas de mi alma y mi mente Y que quede claro que te quiero con todas las fuerzas de mi alma y mi mente Y que quede claro que te quiero con todas las fuerzas de mi alma y mi mente Y que quede claro que te quiero con todas las fuerzas de mi alma y mi mente Y que quede claro que te quiero con todas las fuerzas de mi alma y mi mente Y que quede claro que te quiero con todas las fuerzas de mi alma y mi mente Gracias.